Exactamente. Esta revista es para mostrarle a nuestros vecinos todas las tareas que venimos realizando, proyectos que tenemos, que se van concretando y hacerla visible. O sea, la idea es empezar a lanzarla de a poquito, imprimirla, repartirla, que la gente vaya conociendo todo el trabajo y el esfuerzo que venimos llevando a cabo. ¿Y que ya llevan dos años? Llevamos dos años, exactamente. Bueno, Presidente de la Comisión Vecinal, Mauro, ¿están muy contentos con este trabajo? Exactamente. Primero, buenos días a toda la audiencia. Buenas noches, perdón. Nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo en este barrio, en esta comisión. Agarramos la comisión cuando estaba Céfala y hemos logrado objetivos claros para todos. Queremos seguir continuando con estas tareas. Por eso ahora hicimos esta revista. Cada cierto tiempo vamos a hacer otra nueva, digamos, con las tareas que venimos logrando. Y también, como dice Valeria, la vamos a repartir en nuestra zona. Muy bien. La idea es justamente la difusión de lo que hacen. ¿Qué tal? Hola. Bueno, sí, eso y que el vecino sepa el plan y el proyecto a futuro de esta comisión y el proyecto de barrio que tenemos. Porque nosotros tenemos un proyecto de barrio integral que tiene en cuenta no solo las obras e intermediar con la municipalidad, sino el desarrollo personal, artístico y de salud de nuestros vecinos. Así que la idea es activar la zona en su totalidad y la revista hace hincapié en eso, en lo que queremos lograr. Y el vecino que se quiera sumar, que se sume. Bueno, felicitaciones. Usted también como integrante de esta comisión vecinal. Trabajando muchísimo, ¿no? Sí, sí. Buenas noches. La verdad que sí, esto salió de una idea de hace dos años aproximadamente, de un grupo de vecinos autoconvocados, cuando nos encontramos con una vecina de la Céfala. Y bueno, nos pusimos mano a la obra y hemos tratado de lograr los objetivos, que eran lo que es luminaria, calles, basurales. Y la revista esta que se está lanzando, que ahora es virtual, se va a hacer también, se va a hacer entregada a los vecinos para que vayan dando conocimiento de todo lo que se hace. O sea, que registren, que registren lo que se está haciendo.